viene el vídeo, viene el vídeo, viene el vídeo dice un viejo refrán que la comodidad no tiene precio y lo bueno cuesta son a la tarde estamos la tarde ahora ya yo estoy en descanso para levantar morita la madrugada no escuchan nada que el camión está encendido verdad que no este truco tampoco tiene el pillo ahora le muestro la razón ok aquí tengo un aire portátil la temperatura y la tengo en 61 mire como está afuera temperatura no pongo a 61 este airecito portátil es una chulería señores lo pueden comprar en los 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 tiene más fácil que son tipo los los tiene y cuesta 300 y piquito de dólares 300 y pico y funciona con electricidad ahora le muestro cómo esta es la parte de atrás la línea es para el agua el respiradero del caliente no está bien montado se cubre completo la ventana y así se ve el aire por detrás aquí la bien en este cubo este truco aquello manejo el que yo manejo tengo orificio que sale el agua directo al suelo y aquí va reteniendo el agua así no no cae nada el piso y se ensucia pero este aire funciona de maravilla ahora con que lo tengo funcionando porque el truco está apagado como se pueden dar cuenta que vamos a mostrarle vamos para afuera esto saliendo de la comodidad de la camita para mostrarle a ustedes cómo tengo funcionando el aire es un generador eléctrico no suena prácticamente nada es una chulada en este caso lo tengo instalado acá en la caja en la caja es un predator este predator es el 3500 este predator que tengo acá es un galoncito de gasolina para estarlo recargando de 5 galones y esto solamente este generador solamente coge unos dos galones y me da 11 horas 11 horas me da el generador prácticamente no suena nada tiene una línea eléctrica directo al camión aquí está la tiro desde atrás en el otro truck la tengo instalada aquí en el cabo y el driver no escucha absolutamente nada ahí le pusimos lo reforzamos le pusimos un cabo completo y ahí la fijamos la en el truck en este lo tenemos ya traen el clave la idea de montarla acá abajo ya le muestro donde la idea es montarla ahí y solta debajo de la cabina al lado de la batería y en medio del tanque eso ahí se supone que iba un medio y ya no no lo tiene entonces es montarlo ahí esa es la idea montarlo en ese espacio para que ahí se quede fijo porque si este camión tiene que dejar este fláver para coger otro que le vamos le asignaríamos mover una carga rápido se va a quedar sin el generador no le conviene el driver está sin generador y preferiblemente hay que instalarse el camión para que él siempre ande con su generador y todo el tiempo tenga electricidad está en combinado entre el generador y el aire acondicionado le va a salir aproximadamente por uno mil trescientos dólares aproximadamente con todos los impuestos y tuve incómodo no tienen que tener el número uno el choque está apagado eso significa que usted van a ahorrar dicen y un troc por más económico que sea el camión te va a consumir aproximadamente casi un galón y dependiendo el choque te puede consumir un galón por hora imagínense ustedes en el verano 10 horas o más en el sleeper y con el camión encendido aparte de eso que de que ayuda a mantener las piezas del motor se van a proteger más el aceite se va a dañar menos rápido porque no lo están usando si no están corriendo el camino está apagando simplemente están protegiendo su maquinaria señores les recomiendo les recomiendo que compren su generador ahora para el invierno pues claro entonces le ponemos un calefacción calefacción portátil le ponemos y a dormir calientito como quiera y con un generador que te da 11 horas lo importante de cuando te sale a la calle es siempre estar cómodo no puede andar trabajando con las uñas como dicen nuestros viejos ahí en el campo usted tiene que prepararse para salir es entendible que si compraste un camión por primera vez este no 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 está suficientemente preparado no tiene dinero para este puede preparar tu camioncito como tú lo quieras tener pero luego que te vaya trabajando el choque no te te dañándose pues te lo recomiendo que te compre tu aire portátil y ya yo estoy casi arropado imagínense ustedes de 100 metros cúbicos enfría este aire y esto aquí es pequeñito estaba hablando del sleep del camión no no es nada hay que dormir arropado obligado así que ya lo saben mi gente comprense su generador y a dormir con aire acondicionado y el truck apagado silencio total